hola scrapers bienvenidos otra vez a mi canal bueno pues en el vídeo ya os vengo con otro layout de la serie de layouts que os estoy haciendo muy bueno y esta vez en el primer layout si recordáis hicimos un layout muy sencillo con las distors of sight esta vez por si la gente no tiene las distors of sight lo vamos a hacer con las distors in en este caso bueno he cogido unos tonos rositas el abone coral el pique raspberry y el tatalero entonces esta vez vamos a coger nuestro acetato y vamos a darle a poner el más fuerte vale más fuerte el color más intenso así como ponemos un poquito de agua y bueno es así como si fuera acuarela como si fuera sin acuarela no importa si quedas sin ya la cogemos y secamos un poquito el papel de acuarela que estoy utilizando es canson de 200 gramos que es de dina 3 es un poquito fino pero bueno que es para mix media vale o sea que esto aguanta tela entonces limpiamos este color y ahora vamos con el coral y volvemos a echar agua ya veis que lo que estoy haciendo es un poco parecido a lo que hemos hecho antes entonces así veis así que se expanda y volvemos a secar la foto que voy a utilizar va a ser esta de ahí que le estoy poniendo si veis que queda como mucha agua pues podéis hacer también esto veis quitarle un poco de exceso de agua y también podéis darle por la parte de atrás para que se seque un poquito bueno volvemos a limpiar y ahora le vamos a darle con este que es un poco más vintage este color rosa aunque no se aprecie en la cámara parece que no habíamos puesto nada pero sí y entonces pues ponemos ahí manchamos 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 la cuestión es de crear un fondo que nos guste ya veis que este lo que ha hecho ha sido como enguarra como ensuciarlo un poco si veis que queda como agua pues volvéis a hacer lo mismo se cae sobrante y ya está volvemos a darle por la parte de atrás que se seque un poquito bueno al menos el fondito pues ya lo tenemos como un poco hecho vale entonces aquí voy a o sea en este layout lo que voy a hacer es bueno meterle dos cosas un poco extras que no metí en el primero que es la pasta de textura con un extensero el que vosotros queráis el que tengáis yo en mi caso voy a utilizar este vale y luego otra cosa es que voy a utilizar pintura negra vale ya veréis el la pintura negra para qué vale entonces yo presento la foto donde bien más o menos la quiero como podéis ver queda chulísimo me encanta entonces ahora voy a coger la pasta de textura hay muchas marcas en el mercado yo tengo esta y luego aparte también tengo esta la chopo vale esta de aquí es muy buena lo que pasa que es un poco líquida entonces bueno a mí me gusta más que sea más más boten esta sí que es un poco más cara porque esta me parece que me costó unos 14 euros y esta me costó unos 4 euros y esta la podéis encontrar muy bien en tiendas de bellas artes y esta pues bueno esta es la que me costó un poquito más cara pero bueno es la que voy a utilizar entonces cogemos el el stencil yo en mi caso lo voy a poner aquí y coge una espátula sí que existen en el mercado espátulas vale existen las listas de plástico que lo podéis encontrar en cualquier chinorris pero a mí me van mejor la verdad que desde que las he probado me van mejor las metálicas ¿por qué? porque son más fáciles de limpiar y y me gustan más y son mejores pero bueno entonces cogemos el stencil y aplicamos y lo aplicamos donde realmente quedamos aquí tenéis su uno y voy a quitar la foto ahora no la necesito para nada y en esta parte de aquí en la esquina voy a ponerle otro ¿por qué? porque bueno pues porque lo quiero así porque me gusta sobre todo si tenéis stencil y jugáis con los stencils con los stencils y todo todo eso vale como yo ahora estoy haciendo sobre todo los stencils hay que limpiarlos no lo dejéis que se seque la pasta de modelar aquí nunca porque luego os va a costar un huevo sacarlas bueno pues ya tenemos vale pues ya lo tenemos y secamos pero sí que es verdad que de pasta de modelar existen muchas marcas ya os digo y también de muchos tipos que ya veréis en próximos tutoriales de layout pero bueno que esta es la blanca es la más fácil de encontrar y haremos muchas técnicas también con las pastas de modelar porque también se pueden hacer muchas cosas bueno entonces ahora pues yo creo que necesita algo de negro de ahí que coja yo la pintura negra voy a coger voy a coger un pincel que haya tocado negro supongo vale vale entonces para las personas que queréis hacer el layout si por ejemplo dices es que no tengo sello de fondos bueno hoy no vamos a utilizar ningún sello de fondo chicas hoy mira vamos a utilizar un trocito de lactón un rollo de estos de papel de váter y un tapón que os parece porque a veces pues las personas pues no tenemos muchas cosas entonces entonces voy a coger primero el rollo y lo mojo en la pintura negra como veis podéis ver vale entonces podéis veis ahora aquí tendría que poner otro igual pero no lo voy a poner porque no me da la gana y eso ya sé ¿sabéis? lo del triángulo de sí pues yo no y seco vale ahora voy a coger el tapo también voy a hacer lo mismo por aquí por aquí por aquí por aquí vale una compostura que también bueno es lo mismo más grande más pequeño y ya está y secamos ahí he visto que no se necesitan sellos tampoco para pues para hacer un fondo en condiciones que siempre pues tenemos que aplicar lo que tenemos por casa y ya está entonces ahora cogemos esto bueno aquí estoy haciendo básicamente básicamente es loco para que quede bien vale estoy haciendo así como un poco loco de que a lo mejor luego no me gusta como me queda pero bueno es probar chicas siempre hay que probar a lo mejor le he puesto demasiado pero bueno da igual hay que probar un hallado eso es un hallado y lo que importa ahí es la foto no es entonces me lo que importa es la foto entonces que me ha da entonces ahora vamos con la foto apartamos esto y vamos con la foto entonces yo lo que voy a hacer va a ser con lo o sea a ver Dani por favor esto vale voy a hacerle tres marcos bueno dos marcos para la foto entonces lo primero que voy a hacer va a ser pegar la foto a este de aquí y lo vamos a hacer con cinta de doble cara vale un trocito de cinta de doble cara tampoco vamos a pasarnos así entonces recortamos lo que nos sobra vale entonces una vez que ya lo tenemos en el papel vamos a coger otro otro trozo de cinta de doble cara y lo ponemos en este blanco y volvemos a hacer lo mismo vamos a ver vale así es como va a ir la así es como va a ir la foto vale, entonces aquí ya le podemos poner muchas cosas aquí ya le podemos poner los diferentes cosas por ejemplo coger del mismo papel ya estáis viendo que estoy probando en ponerle papel decorado pero veis que cojo diferentes papeles mira, me gusta mucho la composición esta entonces, que es lo que vamos a hacer con un poquito de pega pega pues vamos a coger y pegar esto aquí que es donde va a ir entonces ponerle un poquito de pegamento aquí le voy a cortar este trocito no me sirve y voy a ponerle también aquí en la foto para pegar este de aquí ay, pero lo he hecho más bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada vale, y va a ir así no sé qué os parece yo creo que a mí me gusta mucho la verdad entonces pues ya podemos pegarlo vale, lo pegamos aquí y entonces pues tengo aquí la palabra be life yo creo que se lo voy a poner no sé si por aquí que la he troquelado con un troquel que tengo este no, ese troquel y la he troquelado en bueno, en goma eva entonces vamos a cogerla voy a avanzar un poquito para acá y voy a poner unos puntos y ¡Gracias! Bueno, pues así me ha quedado el layout. Espero que os haya gustado, espero que algunos tips cuando no se tienen sellos pues que concuerden. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. O sea, si os ha gustado, perdón, si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros si no lo habéis hecho y darle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo mío y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!